Seguimos regresando porque el recordar es volver a vivir Cuando miro a Richard Mendoza, mi ingresen a alguien Quisiera comprender cuando con ella quiero hablar Sus ojos me miran y me dan mucha atención Quisiera comprender porque me intentas descubrir Que tengo para darte mucho amor, mucho emoción Mucha emoción Estoy sufriendo tanta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo tanta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Su amor ha de tener aunque me cueste a mí la vida Buscar el camino que me lleve hasta su vida Yo tengo que fingir que soy su amigo y de la madre Yo quiero que descubras que la quiero de verdad La quiero de verdad Estoy sufriendo tanta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo tanta soledad Estoy sufriendo tanta soledad Para toda la gente romántica y enamorada Para toda la gente romántica y enamorada Tanta soledad Tanta soledad Tanta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón 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 Y tan lejos de mi corazón